La legendaria actriz estadounidense Shirley Temple, quien fuera la niña estrella célebre de la historia de Hollywood y derritiera los corazones norteamericanos durante la época de la Gran Depresión, falleció a los 85 años, informó su familia este martes. Temple Buck, que a sus seis años se convirtió en la actriz más joven en recibir un premio Oscar, murió el lunes por la noche de causas naturales, rodeada de su familia y amigos. Anunciamos con gran pesar que la embajadora Shirley Temple Black, estrella infantil de Hollywood y por siempre la querida de América, falleció pacíficamente en su casa de Woodside, California, de causas naturales, señaló la familia en un comunicado. La icónica estrella infantil de los años 1930, supo derretir al público con sus risos dorados y su amplia sonrisa, convirtiéndose en un pequeño brillo en el Estados Unidos de la Gran Depresión. Haciendo las delicias del público con su canto, baile y dulce inocencia en una época en la que el dinero y el trabajo escaseaban y la vida diaria resultaba particularmente dura, la protagonista de Corey Tup y The Little Princess recibió a sus seis años el Oscar honorífico en 1935. A finales de 1940 puso fin su carrera como artista y se dedicó a la política y a la diplomacia, siendo congresista por el Partido Republicano y embajadora de las Naciones Unidas.